Bienvenido a Truex, la mejor y más grande plataforma de negocios en intercambio de bienes y servicios. Posicionaremos tu negocio para que miles de afiliados te busquen para hacer negocios. Ahorrarás flujo de efectivo pagando con intercambio Truex. Con tu afiliación a Truex, además de publicitar y posicionar tu negocio, tendrás acceso a miles de afiliados querrán hacer negocio contigo debido a que aceptas un porcentaje en intercambio Truex. ¿Estancado? Con Truex podrás acceder a nuevos nichos de mercado. Imagina tener el acceso directo a dueños de negocios a través de sus números de WhatsApp. Miles de contactos y negocios al alcance de tu mano en tu aplicación Truex. Haz negocios pagando o cobrando un porcentaje de la operación en efectivo y el complemento en intercambio Truex. Truex funciona como la app donde gestionarás los cobros o pagos a otros afiliados de la plataforma. Posicionará tu negocio para crecer tus ventas con lo atractivo de recibir una parte del pago en intercambio. Pero antes que nada, definamos cuánto o a qué equivale un Truex. Un Truex equivale a un peso. Digamos que tiene una paridad uno a uno. Un peso es igual a un Truex. Tú defines el porcentaje de Truex que aceptarás en tu negocio de intercambio. El monto mensual máximo que recibirás de un afiliado mensual también tú lo estableces. Al realizar una venta, los Truex que recibes al cobrar en tu app pasan y se depositan en tu monedero Truex en la app. Como una cuenta bancaria en línea, tus Truex quedan resguardados en la bóveda Truex encriptada. Podrás pagar con tus Truex productos y servicios que requieras para ti o para tu negocio. Pagar la publicidad para tu negocio o promocionarlo en redes sociales, radio, etc. Comprar equipo, inmobiliario de oficina, pagar viajes de placer o negocios. Solicitar servicios a miles de afiliados profesionistas pagándoles con los Truex. Haz negocios face-to-face, o sea, directos, sin intermediarios, de forma humana. Tú negocias las condiciones. ¿El precio? Tú directamente. Tus Truex recuerda que valen uno a uno. Un peso igual a un Truex. Por lo tanto, un Truex es efectivo. Anímate a pertenecer a Truex. Todo por ganar. Pero ¿cuánto cuesta afiliar tu negocio a Truex? El increíble precio de cero pesos con cero centavos. O sea, gratis. Sin engañosas membresías, sin cuotas anuales. La afiliación y pertenencia en Truex es gratis. Son tiempos difíciles para los negocios. Por eso te apoyamos con dos mil Truex al afiliarte. Así es. Es totalmente cierto. Es como si te pagáramos para afiliarte. Increíble, ¿verdad? En cuanto te afilies, tus dos mil Truex quedarán abonados a tu monedero. Listos y disponibles. Al realizar compras, éstas no van a generar ninguna comisión. Son libres de costo para tu negocio y para ti. ¿Y cómo puedes vender con Truex en tu negocio? Aquí va un ejemplo. Suponiendo que tienes una zapatería, vendes mil en zapatos y estás con el 20% en Truex. La venta total son mil pesos y te pagarán ochocientos en efectivo y doscientos Truex que cobras con tu app. Esos doscientos Truex te llegarán como de rayo al cobrar en la app Truex y se abonarán a tu monedero. Cuando vendes y recibes Truex, la app te cobrará una comisión del 4.98%. Las comisiones solo aplican cuando vendes y solo a la parte de los Truex. El efectivo de la venta es tuyo. Las comisiones sobre las ventas podrás pagarlas por PayPal dentro de la misma app Truex. Ah, y eso no es todo. Truex te premia por recomendarnos con más negocios. Recomienda Truex a tus proveedores, amigos y familiares al afiliarte. Que se baje en la aplicación. Truex estará disponible para iOS y Android. Solo necesitarán tu número de celular con el que te afiliaste para que ellos se den de alta en Truex. En automático, ellos reciben sus dos mil Truex listos para usarse, tal como cuando tú te diste de alta. Y a ti te llegarán al instante doscientos cincuenta Truex a tu monedero por haber referido o recomendado a esa persona. Adicionalmente, toda operación de compra o venta que realicen tus recomendados a ti te llegará un 2.5% en Truex a tu monedero. Sí, de todas las operaciones al comprar o vender, Truex te brinda el 2.5% en Truex para ti. Conviértete en un Truexer y haz negocios en un 2x Truex. Su와 tu monedero. Sí, de todas las operaciones alникas al Garc